Gracias a todos por su presencia, bienvenidos. Hoy les hemos convocado porque en el grupo parlamentario del PRI, como en el partido mismo, queremos destacar la situación que se ha llegado en el manejo del sector energético de nuestro país. Energía, como todos sabemos, es estratégica para la economía de cualquier país, pero para México es mucho más que eso porque incluye dos pilares históricos producto del esfuerzo de más de cuatro generaciones. El petróleo, administrado por un organismo público estatal, Pemex, y la generación de energía eléctrica en manos de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Estos dos organismos inciden en la totalidad de actividades económicas y sociales del país. Su manejo y operación adquiere una relevancia política, pues la manera en que se administran afecta a la totalidad de los mexicanos. En el Partido Revolucional Institucional hay una preocupación creciente por el deterioro paulatino que viene acumulándose en este sector durante los últimos 11 años, tanto en el abandono que sufre su infraestructura como en la operación misma. Ejemplo de esto son los casos de los incrementos continuos de la gasolina, los que conocemos todos como los gasolinazos, independientemente del suministro de litros incompletos, que ya ese es tema de carácter penal y que lo hemos visto aquí en otras comisiones y en otras áreas, y los recibos locos que varios de ustedes nos lo han preguntado varias veces en las tarifas eléctricas que en zonas populares y de clase media baja se ven incrementados en un bimestre en miles de pesos. Debemos de construir una estrategia coherente y sustentada que revierta esta tendencia y sus efectos en la población. Bueno, la impresión que se tiene es que sólo se pretende administrar este deterioro y con la descomposición y desarticulación resultante vayan entrando paulatinamente el sector privado. En materia de petróleo, el problema con el manejo de esta industria es muy serio. Habiéndose acelerado el agotamiento de los campos productores debido a una explotación irracional, y Cantareles es un ejemplo perfecto de esto que estamos hablando, el actual gobierno no atina a promover y sustentar un programa sistemático de exploración que permita reponer e incluso aumentar el horizonte de duración de nuestras reservas aprobadas. Esto nos coloca en la paradoja de que el país cuenta con un enorme potencial petrolero, pero sólo con nueve años de reservas, si se continúa el actual ritmo de extracción. En términos de seguridad energética, este es un fracaso rotundo que se puede poner en peligro la seguridad nacional. En cuanto a la explotación de campos en desarrollo, hoy Pemex ha dejado de lado el control de la productividad sustantiva y hoy se mide por el número de pozos, equipos y metros perforados y no por la producción o el valor generado por cada pozo en operación. En el proyecto más importante de la presente administración, que es Chicontepec, se ofrecieron cerca de 500 barriles, seguramente muchos de ustedes tomaron nota al principio de lo que nos decían de Chicontepec, y se ofrecieron, les digo, cerca de 500 barriles diarios por pozo y sólo se logró extraer 41 barriles por pozo promedio en el 2008. Hoy apenas genera 24 barriles por pozo, a pesar de la enorme inversión, más de 100 mil millones de pesos desperdiciados en un proyecto al que artificiosamente se le dio estatus de explotación masiva, siendo que las autoridades regulatorias demostraron que no estaba adecuadamente estudiado. Y las autoridades regulatorias, la Comisión Nacional de los Carburos, concretamente es a la que me estoy refiriendo. Mientras tanto, el gas asociado de los yacimientos es quemado y venteado a la atmósfera, desperdiciando cinco veces más que lo permitido por la regulación vigente. Es urgente la modificación en el manejo de la riqueza petrolera nacional. En lo que fue la gran industria de la refinación y la petroquímica mexicana, Pemex abandonó todo esfuerzo por amontar la producción nacional. Mientras el mercado interno de las gasolinas creció casi 50% en los últimos 10 años, la administración de Pemex solo permitió un crecimiento marginal de la producción, con lo cual las importaciones ya gravitan pesadamente sobre los excedentes provenientes de la exportación de crudos. Las reconfiguraciones van extremadamente lentas y no se ha cumplido el ofrecimiento de construir una nueva refinería en Hidalgo. Seguramente también todos ustedes tomaron nota que ya se ha platicado mucho de que ya tenemos, no, que ya estamos iniciando la barda perimetral. De ahí a tener una refinería, pues hay bastantes años sobre todo de tiempo. Por este fracaso, hoy México importa el 46% del consumo nacional, más de 370 mil barriles diarios de gasolina. En menos de dos años estaremos importando ya la mayor parte de lo consumido y gastando innecesariamente una enorme proporción de las divisas que recibimos por la exportación de petróleo. De hecho, los últimos precios internacionales del petróleo han sido el único factor por el cual se ha podido encubrir la estrepitosa caída de la producción de crudo que tenemos el día de hoy. En tanto, la producción ha caído un máximo de 3.4 millones de barriles diarios en el 2004 a 2.5 millones de barriles diarios en el 2010, conjuntamente con el desplome de los volúmenes de exportación. Pasamos de 1.9 millones de barriles en el 2004, que fue el tope máximo, hasta 1.3 millones de barriles diarios en el 2010, caída promedio de 7% anual. Esto no se ha visto tanto, porque así como caímos 7%, los precios internacionales subieron por año un poquito menos del 17%, 16.8. Entonces, eso ha compensado y no se ve tan afectados los ingresos que por este medio tenemos. Nada más tengamos en cuenta que pasaron de 31 dólares el barril en el 2004 a 72 en el 2010. La contribución de Pemex a las finanzas hacendarias desde hace más de 10 años ha sido desproporcionada. En el 2010 fue del 7.6 del PIB. Esto es casi el doble de la recaudación total del impuesto sobre la renta. En consecuencia de esto, los ingresos presupuestales del gobierno federal, Pemex aporta el 36% en el 2010, el año pasado. El gobierno ha jugado con las cifras dependiendo de cuáles son sus necesidades de opinión pública. En el 2007 estimaban que la producción se mantendría sin cambio hasta el 2015, en una cifra cercana a los tres y medio millones de barriles diarios. Dos años después, en el 2009, esa cifra ya se ubicó en 2.6 millones de barriles diarios. Nosotros hemos investigado y tenemos muy claro de varios expertos que son opiniones muy fundadas y sin cuenta alegres, consideramos y se consideran los expertos que para el año 2015 México apenas estará produciendo una cifra ligeramente por arriba de los dos millones de barriles diarios. Durante el presente régimen se han extraído al organismo casi la tercera parte de sus recursos para financiar el gasto corriente improductivo y los programas de acciones asistenciales y electoreros. Por otro lado, permitir la privatización de las operaciones de compra y transporte de gas, la venta de las instalaciones petroquímicas, los contratos de servicios múltiples, el desmantelamiento del Instituto Mexicano del Petróleo, por servicios externos de asesoría y el outsourcing que muchos de ustedes conocen de otras funciones, estoy hablando de alquiler de barcos, plataformas e instalaciones en general, son casos específicos de la deliberada fragmentación de Pemex y de la transferencia de oportunidades de negocios al sector privado y su debilitamiento como empresa para estatal. En suma, sobre explotar los yacimientos, agrautar prematuramente Cantarell, disminuir las reservas, quemar exorbitantemente el gas natural, provocar la pérdida de competitividad en las refinerías, aumentando la importación de gasolinas y no haber aprovechado eficientemente los excedentes petroleros, son una muestra del fracaso de la política en materia de hidrocarburos. En materia de energía eléctrica, se manifiesta un común denominador en la década. Mientras más se reduzca el sector público y menos haga el gobierno, mejor. A pesar de que contamos con cuantiosas inversiones públicas en termo hidroeléctricas eficientes y con abundantes combustibles, el gobierno panista decidió privilegiar contratos de construcción y operación de empresas privadas generadoras de electricidad a muy largo plazo. Hoy el erario público paga un servicio eléctrico caro, comprometiendo a largo plazo la importación de gas y subutilizando infraestructura que ya fue pagada por el pueblo de México. En consecuencia y como reflejo de todo lo anterior, tenemos un enorme problema con las tarifas eléctricas, tanto por el público usuario en general como para los sectores industriales y de servicios. Por una parte, las tarifas domésticas de mayor uso, la tarifa 1, 1B y 1C, que cubren al 83% de la población, han aumentado 7.2% en lo que va este año, contra una inflación del 3.6, es decir, el doble de la inflación. La tarifa DAC, la que se conoce como de alto consumo, que se aplica automáticamente cuando se rebasan los 250 kilowatts y cuyo costo ya no cuenta con subsidio, resulta más o menos el doble de la tarifa 1. ya ha aumentado 11% en los últimos seis meses. De aquí que se propaga además la aplicación, estoy seguro que a varios de ustedes les ha pasado, de los recibos locos, en donde usuarios de zonas de escasos recursos, tanto rurales como urbanas, y más bien en general, no es nada más un problema de zonas de vascos recursos, donde se recibían en un bimestre recibos por 100 o 200 pesos, de repente se incrementaron a 2 y 5 mil pesos. En algunos casos nos han traído hasta en 10 mil pesos. Sin que haya una investigación o revisión mínima por parte de la CFE, simplemente proceden a cortar el servicio por la deuda, generando una inconformidad y resistencia social creciente. Por lo que respecta a las tarifas industriales y servicios, estas llevan un incremento del 26% en lo que va del año. Ayer estaba leyendo un periódico que la Coparmex decía que son 39, pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de por lo menos 26% de aumento en lo que va de este año. El sector privado manifiesta que ya incide en la productividad y competitividad de las empresas, señalando que los mecanismos de cálculo utilizados responden a criterios recaudatorios, por eso resultan las tarifas irracionales. No es un problema de cuánto cuesta y cuánto debe de valer para ser competitivos la luz, sino se ve con fines recaudatorios. No se ha logrado acuerdos sustantivos. Las CFE sólo atinen a señalar que las tarifas cambian cada mes en base a un esquema que toma como referencia una canasta de combustibles que utiliza para la generación eléctrica y que tres de estos, combustible, gas natural y carbón, tienen precios internacionales y por eso fluctúan mucho y por eso están siendo tan caras los recibos de luz. Pero más bien hay un problema de inconsistencias que es en lo que tenemos que trabajar. Los diputados hemos tomado nota de este asunto de las tarifas. Dos comisiones de esta Cámara, la de Energía y la de Economía, han integrado un grupo de trabajo que revisará el esquema de tarifas establecido. Este ya es inoperante, confuso, inequitativo y oscuro para todos. Hacienda señala ante esos cuestionamientos que se subsidian las tarifas eléctricas en 65% de su costo de generación, que el origen de esta problemática de las fluctuaciones es debido a los altos consumos de energía eléctrica en los hogares, es decir, tienen la culpa a otro. Pero les reitero, no ha habido una investigación de la CFE para verificar esto y en cambio los subsidios de que hablan no son transparentes, sino además no están autorizados por la Cámara de Diputados, ni aparecen en el PEF, ni cargados una entidad o organismo público alguno y sólo se puede deducir, en todo caso, descontados o aplicados, creemos, en los estados financieros de la propia CFE por Hacienda. Déjenme decirle que este problema de los recibos locos es una de las mayores quejas que tienen todos los diputados de todos los partidos. Por eso tomamos y por eso hicimos este grupo de trabajo en la que están incluidos todos los diputados de todos los partidos. Bueno, no todos, representantes de todos los partidos. El PRI va a impulsar un esquema claro, equitativo y sobre todo transparente. Los subsidios que se apliquen deberán ser claros en cada tarifa y debidamente autorizados o sustentados en el PEF. En el caso de las tarifas industriales y de servicios, promoverá el establecimiento de esquemas tarifarios concentrados que no afecten la competitividad ni productividad y que permitan una planeación estratégica para las empresas y sectores. Ante la distorsión total del mercado de energía, en México y por la práctica de no abrir ningún tema de fondo a la discusión pública, es imposible trazar una política para el desarrollo de las energías renovables, las cuales no deberán desarrollarse desechando lo invertido a la fecha ni a cualquier costo. El desarrollo de las energías alternas está obstruido por la falta de orientación, la descoordinación entre las autoridades y la carencia de programas ciertos para aprovechar energías alternas. Aunque la energía solar es aún demasiado cara y la eólica está concentrada en algunas regiones, sobre todo en la zona de Oaxaca, el desarrollo de esta energía intermitente debe planificarse de acuerdo con la capacidad del sistema eléctrico de cada región y su adecuación para recibir dicha energía. En este tema de las energías renovables y particularmente de la fotovoltaica, la solar, esto ha establecido un esquema para que productores en pequeña escala puedan generar electricidad para comunidades apartadas rurales. Se tiene ya un programa social que creemos debe promoverse y fomentarse. La fracción parlamentaria del PRI hará una revisión de los programas existentes y los recursos fiscales autorizados para esta energía a fin de que exista un programa puntual y transparente que pueda aprovecharse. Por su parte, la producción de biocombustibles que en el mundo compite con la de alimentos es incipiente y creemos en el PRI que debemos establecer mayores apoyos. Ningún país se desarrolla sin un manejo eficiente de la energía y menos aún si los recursos naturales e institucionales y humanos del sector se dilapidan. En la corrección profunda del rumbo de México, la energía debe ser y estoy cierto que será uno de los temas prioritarios. Para dar paso a un crecimiento económico basado en Pemex, deberíamos implementar una reforma fiscal progresiva basada en la capacidad de tributar empresas y personas de mayor ingreso. Además, y fundamental esto, de cambiar el gravamen fiscal que se le ha impuesto a Pemex en los más recientos años, el cual ha dejado con una deuda de 632 mil millones de Pemex a finales del 2009, de pesos, perdón, no de Pemex, 632 mil millones de pesos para finales del 2009. Para el PRI, está claro que el futuro de la energía en México se debería discutir en un marco de apertura, certeza y honradez, y en función de los mejores intereses del país. La solución no consiste en privatizar los recursos de la nación. México cuenta con los recursos energéticos suficientes para enfrentar el reto. Creo, creemos que solo nos falta el liderazgo. Gracias. 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 Gracias.